¿Qué alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón? Es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti. ¿Qué alegría da decir mamá sin tierno en las palabras emoción? Puedo presumir de mi gran amor. Tú eres lo más bello que jamás me sucedió mamá. Hoy quiero decirte amo, me pienso robar tus años. Ser tierno ladrón de ti. ¿Qué alegría da decir mamá sin tierno en las palabras emoción? Puedo presumir de mi gran amor. Tú eres lo más bello que jamás me sucedió mamá. Hoy quiero decirte amo, me pienso robar tus años. Ser tierno ladrón de ti. Mamá, hoy quiero decirte amo, mis casas serán tus brazos. Yo siempre ladrón de ti.